Gracias, en efecto, compañeros, la abogada Miriam Guzmán me acompaña, presidenta de la Comisión Interventora de la ENE. Importante los contratos, pero se va a iniciar a rescindir o a cancelar varios contratos, se había dicho el año anterior por parte del Congreso que eran entre 38 contratos, pero ¿cómo avanza este proceso, abogada? Guzmán, un gusto saludar. Bueno, hay contratos que son los que están pendientes de aprobación en el Congreso, nosotros le hemos manifestado a los señores congresistas la semana pasada que estuvimos que les vamos a remitir un estudio actualizado para saber si se requiere o no la aprobación de los mismos, porque las condiciones han cambiado, hay unos contratos que tienen 6, 7 años de estar ahí pendientes de aprobación, así que ese es un trabajo que se está realizando, hemos contado con la anuencia de los diputados del Congreso que están muy conscientes de que se debe de enrutar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica porque hoy por hoy representa un agujero fiscal para el Estado de Honduras. ¿Sí hay recomendación de cancelación de algunos contratos por parte de la Comisión? Bueno, lo que estamos revisando, lo que sí se están cancelando ahorita son unos contratos administrativos que hemos encontrado leoninos y que no están en línea, por así decirlo, de las necesidades institucionales y que esas labores que venían realizando las vamos a hacer entonces con algunas otras instituciones estatales que lo que va a tener como consecuencia es aliviar la presión financiera de la ENE. ¿Cuántos son estos contratos y cuántos megas representan? No, esto estamos hablando de contratos administrativos, por ejemplo, de empresas que están dando servicios, hay una de ellas que está dando el servicio de limpieza a la ENE en El Cajón, que es un contrato de aproximadamente 34 millones de lempiras, ese se va a cancelar y ese trabajo de limpieza con la colaboración del programa Conchamba Vivís Mejor lo vamos a hacer sin costo adicional para la institución. ¿Cuántos contratos se han cancelado? Bueno, son tres los que se van a cancelar ahorita en el mes de abril. Pero no tienen nada que ver con generación. No, ahorita con generación no, con generación lo que estamos es revisando y los contratos que están en el Congreso, que estamos haciendo el análisis técnico, legal y financiero para ver si procede o no, dadas las actuales circunstancias que tiene la ENE. Finalizo, abogada, el gerente de la EH la ha querido ver como mentirosa, dejarla como mentirosa al pretender que lo que usted ha manifestado no es cierto. ¿Preparan ustedes una reacción por parte de la estatal para lo que pretenden con estos 4 mil millones? Bueno, yo no sé si él lo ha dicho así. Lo que sí le puedo decir es que hay evidencia. El viernes 21 a las 2 de la tarde se nos citó a una audiencia de conciliación en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa a demanda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así mismo, ellos han interpuesto una demanda en los juzgados correspondientes para el reconocimiento de firma de una supuesta deuda, que es la famosa que ellos están reclamando, de un honorario que ellos pretenden se les paguen demasía en relación con lo que hoy por hoy se les está pagando. Así que ustedes son periodistas muy acuciosos. Yo les invito a que vean de qué lado está la verdad. Acudan a los juzgados, acudan al Centro de Conciliación y Arbitraje y soliciten que les den informe si hay o no demandas interpuestas por la ENE, por EH en contra de los recursos de la ENE. Porque, ojo con esto, que ellos han interpuesto en los juzgados correspondientes es en contra del banco fiduciario que pretenden que se les reconozca la deuda. Pero al final el banco únicamente lo que hace es la administración de los recursos de la ENE. Por lo tanto, la demanda es en contra del presupuesto estatal. La abogada Miriam Guzmán es la presidenta de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Junto a Gerson López voy con ustedes.